Ja, 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 Laryon, el Roy Wilde, con Mr. Black la fama, República Dominicana, óyelo, Colombia, tu semba. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo me desenfoque, toque, 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 toque. Tú lo que estás buscando es que yo me sofoque, toque, 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 toque. Mira cómo fue que llegamos, Colombia y Dominicano, donde quiera que llegamos nos vaciamos y vacilamos. Si no desacatamos, pile plomo, te soltamos, te agarramos en un esquina, encapuchado y te explotamos. ¿Qué es lo que tú quieres? El toque toque ¿Qué es lo que tú quieres? Mueve ese culo grandote ¿Qué es lo que tú quieres? El toque toque Pon el toque toque Pon el toque toque Tofe 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 toque Pon el toque toque ¿Qué es lo que tú quieres? El toque toque ¿Qué es lo que tú quieres? Mueve ese culo grandote ¿Qué es lo que tú quieres? El toque toque Pon el toque toque Con el toque toque Ella se arrebata y se pone toda inquieta Quiere que la cacique y yo la cacigo completa Le saco la paleta y se la chupa toda entera Ella sabe a que lo que viene quiere que yo se lo meta Me gusta esa cara que tu pones de coqueta Cuando lo mueves así parece bailar tu champeta Mueve, mueve ese booty para adelante y para atrás Tu eres una chica mala y te lo voy es a zampar Dale a tu cuerpo alegría y macarena que en la cama Yo te cojo y te meto una pelada Dale fuma creepy creepy que te pone bien bellaca Cuando este bien caliente te pega de esta vez a cachorro Es que sea un ganoso mucho menos humoroso Lo que pasa es que yo quiero sacar agua de ese pozo Esa nalga que tu tienes me estas poniendo ganoso Te invito a un mona yo chupame ese yo go República Dominicana Que lo que es lo que tu quieres El toque toque Que lo que tu quieres mueve ese culo Grandote Que lo que tu quieres el toque toque Con el toque 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 to Publicia, Mr. Blanc, la fama, Lario en el rock, guayle, en C-PAU está produciendo con 2 records. Ya tú sabes, papá, que es el Lario en el rock, guayla que es la poquín carretera, con el DJ Santa Rueca, Santa Rueca. Oyelo, Mr. Blanc, la fama. Oye, este es el remix de El Toque Toque, El Toque Toque, El Toque Toque, El Toque Toque, El Toque Toque. Oyelo, Medellín, Colombia, oye, con República Dominicana.